Queridos amigos periodistas, desde la conferencia episcopal queremos llegar a ustedes para felicitarles en este día de los periodistas en nuestro país Bolivia. Queremos ser solidarios pero sobre todo hacerles sentir nuestra cercanía a cada uno de ustedes que tienen la misión de comunicar todo lo que acontece en estos días tristes y complicados que vive nuestro país. Queremos animarles y decirles que estamos con ustedes pero sobre todo que oramos a ese Dios en quien creemos y en quien esperamos para que les proteja en esta misión que a ustedes les corresponde hacer en estos días complicados. Dios les acompañe, Dios les bendiga y Dios les proteja siempre.